Además de traidor, Ricardo Monreal resultó ser un tonto. Alito le vio la cara y de todos modos le siguió cromando el rifle. Laida Sanzores sí balconeó durísimo a Ricardo Monreal exhibiendo los mensajes de WhatsApp entre él y Alejandro Moreno, presidente del PRI. Los mensajes muestran lo que ya se sospechaba, que Monreal se lleva de apiquete en el ombligo con Alito, pero además que Monreal estuvo pactando cochinadas con el PRI con tal de lograr sus ambiciosos y vulgares objetivos políticos y personales. Pero lo realmente de pena ajena es que a pesar de que Alito le vio la cara, Monreal le siguió cromando el rifle y hasta se abstuvo de votar por la ley de la Guardia Nacional, poniéndose del lado del PRI. Esto queda clarísimo en esta revelación de una conversación de WhatsApp de diciembre de 2020, en la cual Monreal le reclama a moco tendido a Alito por no cumplir con lo que le prometió, un candidato hombre y a modo, y que no hubiera alianza del PRI en Zacatecas para que ganara su hermano David. Recordemos el texto, Monreal dice, quedamos que en la tierra va hombre y no hay alianza, por favor, me impresiona tu falta de palabra conmigo, es lamentable, me duele mucho tu engaño, podría esperarlo de cualquiera, menos de ti. Alito responde, lamento mucho que pienses eso, lo importante es lograr el objetivo, simplemente teníamos que cumplir el género y eran los costos de poder armar una coalición, al final lo que importa es el resultado y vas a ganar tu tierra, tiempo al tiempo, lo que te interesa se logrará. Alito continúa, mi querido amigo, me ha contado nuestro amigo mutuo del tema, de hoy, me transmitió tu mensaje, creo firmemente que se pueden construir mejores acuerdos y avanzar en lo que te interesa a ti y es lo que me interesa a mí, yo estoy haciendo lo que me toca, a ver si pronto nos echamos una buena platicada en corto, afinamos los temas. Monreal dice, le pidió la señora de allá que reabrieran y yo me opuse porque era un compromiso, siento que estás avanzando, yo no cambio, seguiré defendiendo. Alito responde, lo aprecio y lo valoro mucho, tenemos que platicar a ver si nos vemos, yo estoy haciendo cosas allá, que vas a ver cómo van a tener repercusión, pero sería bueno vernos la próxima semana y nos echamos una platicada y una vez más te lo agradezco, yo jalo y con todo para adelante, yo ya les dije y se los he dejado claro, lo que me han pedido hemos avanzado y el 7 de junio yo estoy sentado avanzando, construyendo acuerdos y consensos, soy práctico y pragmático y reconozco y valoro tu apoyo, gracias. Monreal, de nada. Alito, abrazo. Fin de la cromada y el besamanos. Al leerlos, sabemos que se trata de Zacatecas, porque en la elección de 2021, la candidata del PRIAN para gobernadora de ese estado fue mujer, Monreal quería a toda costa que ganara su hermano, David Monreal, pero lo que este chat muestra es que ni Monreal creía que su hermano, siendo el tarado que es, pudiera ganar, ganó por la popularidad de Morena y Andrés Manuel López Obrador, no por otra cosa. Obviamente Monreal se puso histérico porque le urgía usar a Zacatecas de caja chica para sus ambiciones políticas, veía a su jugoso botín en peligro de desaparecer, pero a pesar de la traición de Alito, insisto, Monreal le siguió cromando el rifle al PRIAN dos años después. La pregunta es, ¿qué otros enjuagues de doble cara tiene Monreal con el PRIAN? Ahora bien, tenemos que decir esto, se ha estado advirtiendo desde 2012 que Monreal es un pillo, al principio tacharon de traidores a quienes así lo veían venir, pero ahora al parecer finalmente la mayoría de la gente en la izquierda ya tacha a Monreal de ser basura y con justa razón después de estas revelaciones. Veamos a continuación cómo la valiente Laida entierra definitivamente las aspiraciones presidenciales del pillo Monreal. Amigo, solo preguntarte, ¿sí promoviste amparo por el tema que comentamos? Hermano, el único amparo que se promovió fue porque el Ministerio Público promovió el aseguramiento de todos mis bienes y mis propiedades, y era un tema que me recomendó el abogado que si no presentamos el amparo, pues íbamos a perder todos mis bienes. El amparo que presentó el abogado es contra el aseguramiento de mis propiedades, que además no lo pueden hacer. Única y exclusivamente eso, como no me amparo, si se vence el término. Eso me dijo el abogado. Estoy avanzando. Mi hermano, muchas gracias. Te lo aprecio. A ver si nos vemos mañana. Tema político, ¿ok? Amarres. Va con todo. Sabes que estoy en tus manos. Y solo te la debo a ti, hermano. Ya me quedó más que claro. Te mando un abrazo. Y gracias. Y ahí te entregaré una serie de análisis. Saludos. Entrega los documentos. En tiempo y cerremos. Yo estaré atento. Perfecto, gracias. Hoy veo a las 2.30 pm a la fiscal, para ver el asunto. Mi querido hermano, primero agradecido y sin tener palabras de cómo reconocerte a tu apoyo y tu respaldo. Y tendrás mi gratitud y mi amistad siempre. Segundo, el tema creo que es importante que quede claro como cosa tuya. Para que no vaya a pensar que yo estoy presionando o haciendo algo indebido, ¿ok? Es lo que conviene. Convocar a la unidad. Más en estos tiempos tan difíciles. Y donde ella, con su apoyo, con su respaldo, resolverá un tema que a la larga será bueno para todos. Principalmente para un acuerdo político entre tú y un servidor y el gobierno federal. En tiempos tan complicados que se van a vivir, necesitamos estar más unidos que nunca. Muchas gracias por tu apoyo. Nunca lo voy a olvidar. Y gracias por estar pendiente. Y cuídate. Cuida tu salud. Estate atento, pero cuídate hermano. Porque está complicada la cosa. Cuídate. Hola amigo. Reforma está husmeando y parece que de peritajes que estaban revisando el asunto, filtraron algo. Me dijo Santiago. Te lo aprecio, mi querido amigo. Pero te lo he venido diciendo desde hace mucho tiempo. El enemigo en común es la derecha. Pero bueno, ¿qué le hacemos? Sabes que te aprecio y te mando un abrazo fuerte. Pero vienen tiempos muy complicados para el país. Y hay que construir para adelante. A ver si pronto nos vemos. Abrazo fuerte. Y te lo agradezco mucho. Ya me han llegado varios periodistas con eso. Obviamente en cualquier momento lo van a querer filtrar. Abrazo. Te mando algunos mensajes. Solo para ti. Te agradezco mucho hermano. Pero ya sabes, por tardarnos en resolver estos temas, empiezan a pasar estas cosas. Y muy agradecido contigo. Ahí vamos hermano. Gracias. ¿Quién las filtra? Extrimemos precauciones. Pero tengamos cuidado. Ok. Mensaje reenviado. Hola. Buenas noches. Me informó Santiago que al parecer Reforma o El Universal traen datos sobre las cuentas de Alejandro Moreno. Me dice que son datos que él me envió con motivo de la carpeta de investigación que yo tengo. Te lo comento solo para que sepas. ¿Sí? Claro. Por supuesto. Por documentado. Santiago me manda mensaje preocupado. Tiene ahí más de un mes. En este momento está en el área de peritajes. Mi idea. Yo no tengo la carpeta en mi área. ¿Quién las filtra? Extrimimos precauciones. Pero tengamos cuidado. ¿Ok? Quedamos que en la tierra va hombre. Y no hay alianza. Por favor. Me impresionó tu falta de palabra conmigo. Es lamentable. Me duele tu engaño. Podría esperarlo de cualquiera. Menos de ti. Lamento mucho que pienses eso. Lo importante es lograr el objetivo. Simplemente teníamos que cumplir el género. Y eran los costos de poder armar la coalición al final. Lo que importa es el resultado. Y vas a ganar tu tierra. Tiempo al tiempo. Ningún engaño. No había opción para cumplirle con el género. Pero lo que te interesa se logrará. Que es ganar. Abrazo. Mi querido amigo. Me ha comentado a nuestro mutuo compadre del tema de hoy. Me transmitió tu mensaje. Te lo aprecio y te lo valoro. Yo estoy en acuerdos y compromisos construyendo ahí. Creo firmemente que se pueden construir mejores acuerdos. Y avanzar en lo que te interesa a ti. Y es lo que me interesa a mí. Yo estoy haciendo lo que me toca. A ver si pronto nos echamos una buena platicada en corto. Refinamos temas. Y al final del día nosotros vamos a ver siempre para adelante. Y como construimos acuerdos y consensos. Estoy puesto y listo y agradecido. Abrazo fuerte. Gracias. Le pidió la señora de allá que reabieran. Y yo me opuse porque era un compromiso. Siente que estás avanzando. Yo no cambio. Seguiré defendiendo. No acepto al ciudadano. Lo aprecio y lo valoro mucho. Tenemos que platicar. A ver si nos vemos. Yo ya estoy haciendo cosas allá que vas a ver cómo van a tener repercusión. Pero sería bueno vernos la próxima semana. Y echamos una platicada a nuestro compadre, tú y yo. Y una vez más te lo agradezco. Yo jalo y con todo para adelante. Y ahora les dije. Y se los he dejado claro. Lo que me han pedido hemos avanzado. Y el 7 de junio yo estoy sentado construyendo acuerdos y consensos con nuestros legisladores que tengamos. Soy práctico y pragmático. Y reconozco y valoro tu apoyo. Muchas gracias. De nada. Abrazo. Abrazo. Dime. Dime tú, mira, si no te vas a sentir indignada. No sé si entiendan, pero es muy claro que él le ofrece seguramente dos favores. Uno, que él va a apoyar y seguramente va a sacar la reforma energética. Le debe haber vendido la virgen, las perlas de la virgen y la virgen, les digo, ¿no? Pero además le promete que no va a haber alianza con su hermano. Eso lo motiva mucho a... Sí, o sea, ahí prácticamente le pasó a su abanderado como le pasó a Ana Marta. La traición estaba en casa, ¿no? Sí, totalmente, pero además, ¿qué mal? Porque entonces yo me pregunto cuando él está ahorita buscando culpables y señala uno y señala al otro. No, 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 no empieces otra vez con esos escenarios, ¿no? Sino yo lo que creo es que él está obligado a explicarnos por qué trafica con la justicia. Es un tráfico de influencias. ¿Por qué usa a la justicia como moneda de cambio para conseguir beneficios personales? Ya ni siquiera por el bien de la patria. No, era para beneficio personal y no cumplió. Si le ofreció la reforma eléctrica, pues no se la cumplió. Y si le ofreció lo del hermano de que no iba a haber coalición, tampoco le cumplió. Ay, si hubo coalición, ¿por qué crees el género? Y siempre se la zafa. ¿Cómo lo puede engañar Monreal, que tiene una experiencia, que es de los políticos más alzados? Como experiencia. Yo me impresiono. Yo por eso les digo, me siento muy orgullosa. A nosotros sí tenemos esta autoridad moral porque nunca le recibimos un peso. Y creo que por eso podemos hacer estas denuncias, porque a nosotros nunca nos podrá decir, yo a ti te ayudé y mira que eras salamero también, porque a mí me decía tía, yo decía, ay, ¿de dónde me salió tu sobrinita? Pero así llega, ¿no? Entonces, él es hermano, uno es tío, el otro es padrino. Todos tienen ahí. Y lo lamentable es que dejen entredicho una de las principales banderas del movimiento de regeneración nacional, de no mentir, de no robar, de no traicionar, porque al final del día lo que se queja siempre la oposición y lo que le cuestionan al presidente es que el combate a la corrupción solo queda en la simulación. Y con este tipo de situaciones tal pareciera que así sería la cuestión. Obviamente por eso el presidente dice que no debe de afectar este tipo de situaciones porque la gente sabe y está consciente quién está incurriendo en este tipo de situaciones y quién realmente le está cumpliendo al pueblo y está siguiendo los lineamientos de Morena del movimiento. Pero es lamentable que líderes que ocupan un lugar de tanta confianza como Monreal pues haga este tipo de acciones que cuando acusa de que la guerra sucia, no, la guerra sucia, él la inicia cuando en la Ciudad de México mete las manos en la elección pasada solamente por intereses personales, por su, aquí sí que les digo ambición, mata convicción. Entonces por querer ganar la Ciudad de México y esté preparando, él maneja ciertas alcaldías, alcaldías de fuertes. ¿En algún momento fueron en contra de las cuestiones del movimiento de regeneración nacional? Sí, no, le puso dinero y puso a sus candidatos y la que se quedó en Cuauhtémoc, donde él había sido delegado, pues lo gana y luego se le sale de control. En Álvaro Obregón, toda la parte donde están los inspectores, donde se puede robar y extorsionar, todos los puestos se los dieron a Monreal. ¡Qué casualidad! Eso es guerra sucia. Entonces que no venga a decir que estamos iniciando una guerra sucia por hacer una denuncia. No, nosotros lo que queremos, claro, en ese momento no pensé que era corcholata. Por eso es que dije, no, mejor vamos a malinterpretarlo. Esa era mi idea. Pero todo el día siguió como si no hubiese pasado nada. Dejó el mismo video y sus bots y dale y dale. Y sus cercanos amenazando con sacar cuestiones que al final del día se intuye como él sí está en esa guerra sucia, él sí está en esa guerra baja, porque luego sale a decir, pues no tengo nada que ver con lo que están saliendo a decir. Es que sabes que la impresión, ¿qué es lo que él busca con esto? Ser la vida, ¿no? Entonces, yo les digo que él ya se clavó el puñal antes de que empiece la trágica comedia, antes de que empiece el primer acto, él ya se murió, ¿no? Entonces, eso fue lo que hizo. Entonces, ya es como esta muerte anunciada, ¿no? Desde antes. Entonces, creo que quiere buscar una rendija para salirse cuando dicen es que nos va a dividir. Pero no se dan cuenta, Monreal está su cuerpo, pero ya no está su alma. Ya no está con nosotros. Esa nostalgia del presidente con la que habla cuando entró hace 26 años, en fin, sí era otro Monreal, fue muy solidario. Y que yo qué más quisiera, ¿eh? Porque en verdad esto, nosotros no guardamos rencores. Y qué más quisiera que regresara el hermano Monreal, el que nosotros conocimos, el que nos dé la mano y no que esté haciendo este juego sucio, perverso, que cree que va en contra de un candidato o que va a dañar a una persona. No, está lastimando todo movimiento del que él también fue parte, pero que ahora él ya sabe que no le alcanza para ser presidente. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Por eso metió las manos en la Ciudad de México. Ahora lo ve uno con toda claridad. Entonces, ahora que no se venga a persinar diciendo guerra sucia, vamos a dividir. Pero si él ya está de aquí dividiendo, anda con Dios y con el diablo. Y no sabes, a veces yo les digo, pues yo ya no sé si es ángelo o demonio, ¿no? Entonces, sí, aquí. Sí, totalmente. Y esa relación se veía venir desde que fue y coincidió en el Senado con él. Desde el 2006 al 2012, donde se dieron estos acuerdos medio raros y medio turbulentos que parece ser que se siguen dando. Y lo lamentable es que intente desacreditar cuando la mayoría de los militantes, la mayoría de los dirigentes, pues le dan un aval gobernadora de decir, Laida Sansores es mujer valiente, tiene convicciones y en ningún momento se le puede censurar. Si ella está diciendo algo, es porque tiene argumentos válidos. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.